Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historias del Deporte. La historia de los sorteos en las Copas del Mundo nunca fueron tan prolijos como el que se dio hoy para el próximo Mundial de Qatar, pero tampoco tan desprolijos como el del Mundial España 1982. Pero antes de entrar en el tema de hoy, un chivo que no se pueden perder. Si sos de Uruguay, necesitas accesorios o servicio de informática o seguridad, Admoneo SRL lo tiene todo. Equipos, notebooks, impresoras, cartucho de tintas, mouse, teclados y demás accesorios. Cámara de seguridad, alarmas, videoporteros, control de accesos, detección de incendios, servicio técnico y demás. Así que ya sabes, si buscas precios bajos, Admoneo SRL. Ahora sí, enero 1982. Se realizó un sorteo atípico desde el organizacional. El mismo fue realizado en el Palacio del Congreso de Exposiciones de Madrid y se apostó por un sistema muy parecido al que usaban los españoles en la lotería con bolilleros grandes. Además, los niños de San Ildefonso también fueron protagonistas al ser quienes llevaban las bolillas. Por primera vez, disputaban el Mundial 24 selecciones. También se dio el debut de los denominados cabeza de serie, que exatarían la primera problemática en aquel enero de 1982. El lugar era para seis selecciones, las cuales eran Italia, Alemania, Brasil, Argentina y España. El cupo final, que por mérito debía ir para Bélgica por subcampeona de Europa, fue otorgado a Inglaterra. El motivo, por su tradición y por haber conseguido una Copa del Mundo. El sorteo constaría, en primera instancia, por un propio sorteo en el que se decidiría qué bombo se sortearía primero. El orden fue B, C y A. La suerte de los equipos comenzó a girar dentro de la lotería española y el primer equipo sorteado fue Bélgica, que se sumó al grupo 1 junto a Italia. Inmediatamente Escocia fue seleccionada y saltó directamente al grupo 3, donde Argentina era cabeza de serie. Esto ocurrió para evitar que Chile y Perú, que también estaban en el bombo B, compartieran en grupo con otra selección de Sudamérica. La discordia inició tras intentar sortear el tercer equipo. El niño de San y Delfonso tomó una bola del bombo B y la llevó a la mesa directiva para que la abra y diga el nombre de la selección. Tras segundos de inquietud, finalmente el joven volvió hacia el bombo e introdujo nuevamente la bolilla. Tras lo sucedido, Blatter tomó el micrófono y con los primeros silbidos de fondo indicó que la selección de Bélgica y Escocia previamente realizada debía reacomodarse. Los belgas pasaron al grupo 3 con Argentina y Escocia al grupo 6 con Brasil. Perú fue ubicado en el grupo 1 con Italia y Chile en el grupo 2 con Alemania. Bueno pues, anécdota del sorteo. En todos los sorteos hay anécdota y ya se ha producido la anécdota en este sorteo. Un error. Según ha contado el señor Blatter, va a haber que sortear de nuevo. Nos parece un fallo bastante importante. Mientras se sorteaban los equipos del bombo C, una nueva anécdota comenzó a escribirse en las paredes del Palacio de Congreso de Exposiciones de Madrid. La bolilla quedó atascada y la misma salió ya abierta cuando uno de los niños de San Ildefonso trató de tomarla. La risa en los niños era inevitable y la situación comenzó a tenerse de un tinte cómico. Finalmente fue Honduras quien salió de esa indomable bolilla que causó pequeños problemas en la realización del sorteo. Minutos después, cuando ya corría la suerte en el bombo A, la situación volvió a repetirse y otra bolilla salió partida del bolillero. Aunque esta vez el papel que tenía escrito la selección que saldría quedó del lado de adentro del mismo. Entre los niños y algunos presentes comenzaron a maniobrar para intentar sacarla y ante todo pronóstico lo lograron. Se trataba de Austria. La siguiente bolilla en sortearse corrió con una suerte similar. Quedó atascada antes de caer y nuevamente tuvieron que intervenir para sacarla. La risa ya se había apoderado de los niños de San Ildefonso y los momentos incómodos del sorteo comenzaban a ser incalculables. Finalmente el sorteo pudo completarse y tras 30 minutos aproximadamente los 6 grupos quedaron conformados. En lo que fue un sorteo atípico, poco serio y sin procedentes en la historia de los mundiales. Si te gustó la historia suscríbete, espero tus comentarios y nos estamos viendo en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. Chau. 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 Gracias.